Este aeropuerto ya no es suficiente para nuestro país. El nuevo tendrá capacidad para 125 millones de pasajeros. Aquí alcanza a ver la dimensión del aeropuerto. Siete veces cabe el actual aeropuerto. Estamos transformando a México con mejor infraestructura, duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos, más carreteras, trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto, la gran puerta de México para el mundo. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto Informe. Gobierno de la República.